Después de que Terminator 3 no recaudara lo esperado, se lanzó una serie de cómics llamada Before the Rise, que contaba como una resistencia, consiguía un modelo T850 para tratar de reprogramarlo. Aunque lo consiguen, este T850 termina siendo destruido, por lo que no era el mismo que eventualmente veríamos en la película. Luego se lanzó una secuela titulada Eyes of the Rise, que adaptaba toda la película desde el punto de vista de la Terminatrix, y cambiaba ligeramente el final. En esa versión, la TX sí que llegaba a entrar al búnker, pero es igualmente destruida. Se anunció una tercera parte, llamada Fragment. Que en principio continuaría la historia, pero debido a las bajas ventas, y que Arnold se convirtió en el gobernador de California, pues toda la historia se alteró, dándonos una supuesta secuela que no tiene absolutamente nada que ver con los otros cómics. Como sea, las cosas no iban bien para lanzar a Terminator. En medio de este caos, es cuando se dio luz verde a esta serie, que continúa a partir de la segunda película, ignorando por completo a la tercera. En Terminator 3, ya habían dejado de lado a Linda Hamilton, y también cambiaron al actor de John Connor, por lo que no debería ser problema con que esta vez hicieran lo mismo. Y con respecto al Terminator, pues desde la primera película sabemos que su apariencia es la 101, por lo que como mínimo hay 100 modelos más que se pueden elegir. Cuando se hacen este tipo de cosas, nunca salen bien. Todos vimos lo que pasó con la serie Zombieland, que a día de hoy es casi los media, ya que la quisieron enterrar. ¿Ocurrió lo mismo con esta serie? Pues descubrámoslo. Entonces, hablemos de la primera temporada de Terminator, las crónicas de Sarah Connor. Comenzamos con Sarah conduciendo mientras nos cuenta que hay gente que cree que la madre y su hijo en vientre comparten sueños. Supongo que a lo pesadilla en Elmer Street 5, ¿no? En fin, continuemos. Cuando son subidos a las patrullas, Sarah ve como se acerca un T-888, o un T-888. Y aquí tengo que hacerles una pequeña interrupción. Por cuestiones de derechos que soy incapaz de comprender, no se pudo usar ni la palabra Terminator, cosa absurda ya que está en el título de la serie, ni el modelo T-800. Así que tenemos que asumir que todos los Terminators que se muestran aquí son modelos T-888. ¿Por qué ese número tan raro? Pues yo qué sé, supongo que está relacionado con Vegetta 777. Ahora sí, continuemos. Sarah aprovecha que el policía que tiene al lado es mañoso, para engañarlo y poder escapar, a la vez que el T-888 mata a unos cuantos policías. Sarah logra liberar a su hijo y le ordena correr mientras ella ataca al T-888, pero no le causa daño real, y entonces el Terminator le dispara por la espalda a John. Sarah corre hacia su hijo, pero lastimosamente ya está muerto. Entonces le pide al T-888 que la mate, pero él dice que ya no importa porque ganaron, y entonces explotan varias bombas nucleares a lo lejos. La onda expansiva destruye todo a su alrededor dejando al T-888 sin piel. Entonces el Terminator se acerca y la toma del cuello, pero Sarah despierta de la pesadilla. Sarah tiene una nueva pareja, Charlie Dixon, que es paramédico y le propuso matrimonio hace poco. Además, ella cambia su nombre a Sarah Reese por obvios motivos. Es el 24 de agosto de 1999, y están en Nebraska. Cuando Charlie se va a trabajar, Sarah despierta a su hijo para decirle que ya no es seguro de estar ahí. John le responde que en los dos años que ha vivido ahí, nadie ha sospechado de ellos, que solo está asustada por la propuesta de matrimonio, y que están a salvo. Pero ella le deja en claro que nunca estarán a salvo, así que le ordena alistarse para irse. Cuando Charlie vuelve, encuentra el anillo en la cama, por lo que va a la policía para notificar su desaparición. Sin embargo, cuando lo hace, aparece el agente James Ellison del FBI, y le pregunta si conoce a Skynet, además de mostrarle una foto de Dyson. Aparentemente, luego de la explosión de Cyberdine, se le acusó a Sarah de asesinar a Dyson, y supuestamente lo hizo para evitar que los robots del futuro maten a su hijo. A ver, si lo dices así, cualquiera piensa que estás loca. Y aquí tengo que hacer otro breve parón. Por algún motivo que no logro comprender, esta serie tiene errores de continuidad muy grandes. Ellison dice que Dyson murió en el 97, cuando en realidad sucedió en el 95. Alguien de producción confundió la fecha del día del juicio con el año en que transcurre esa película. Y hay varios más, pero ya hablaré de ellos cuando expliquemos la paradoja, que aquí se complican mucho las cosas. En fin, cuando Ellison actualiza la información de Sarah en la base de datos, esto es detectado por una computadora manejada por un Terminator. El 6 de septiembre, Sarah y su hijo ya se han servicido en Nuevo México. Cuando John va al colegio, una chica llamada Cameron se le acerca para hablar. Trata de conocerlo más, pero él la evade, y ella le dice que quiere que vuelvan a hablar. Por su parte, Ellison les ha seguido la pista y también llega a Nuevo México. Al día siguiente, llega un profesor sustituto llamado Cromarty, que comienza a pasar lista a la vez que por debajo de la mesa se rasga la pierna. Cuando John levanta la mano, saca una pistola de su pierna y le dispara, pero John logra esquivarlo. Durante el tiroteo, Cameron recibe varios disparos, lo que le da tiempo a John de huir, y toda la clase ve la evidente pierna robótica de Cromarty. El T-888 persigue a John y derriba un autobús escolar, por lo que es muy fuerte. Lo sigue muy de cerca y cuando finalmente lo tiene a tiro, una camioneta lo atropella. Es Cameron, que dice Juntos huyen del lugar. Sarah se entera del tiroteo en las noticias y llega a la escena, pero Cromarty la encuentra y la lanza por los aires. Sarah deduce rápidamente que John ha escapado e intenta suicidarse, pero Cromarty lo evita y le quita el teléfono para hablar con John imitando su voz. Luego noquea a Sarah y de manera misteriosa logra adivinar dónde viven. Cuando John llega, se asegura de oír su voz antes de disparar, pero resulta ser Cameron imitando la voz de John, y Sarah aprovecha el momento para sacar una escopeta. Ambas lo enfrentan, pero John entra en la casa, por lo que Sarah lo saca de ahí. Cromarty se da cuenta y Cameron aprovecha la distracción para llevarlo hasta el sótano y le clava en el cuello un cable eléctrico, logrando apagarlo. Luego sale corriendo de la casa y alcanza el auto de Sarah. Dice que Cromarty se reiniciará en dos minutos, y trata de explicar que fue enviada por John del futuro, pero Sarah le dice que no es el momento. Luego de que Cameron se quite las balas, Sarah le pide información. Cameron dice ser del año 2027, y cuando Sarah le pregunta por la guerra, Cameron revela que el sistema de defensa de Skynet se encenderá el 19 de abril del 2011, adquirirá conciencia de que ganó la guerra a la humanidad, y que dos días después iniciará su ataque nuclear. Además de agregar que alguien aparte de Dyson creará Skynet, aunque no saben quién. El FBI investiga la casa de Sarah, y Ellison dice que tiene 19 testigos afirmando haber visto un tipo con una pierna robótica. John le dice a su madre que cambiaron el futuro, pero no lo suficiente, e insiste en que deberían hacerlo de nuevo, porque no quiere ser el héroe de guerra que esperan que sea. Entonces Sarah acepta tratar de detener a Skynet, y se lo dice a Cameron. El 9 de septiembre llegan a Los Ángeles, y van a la casa de Dyson, pero su vida Teresa no quiere saber nada, y trata de llamar a la policía. Sarah le dice que ya no mató a Dyson, y le revela que no lograron detener la creación de Skynet. Entonces Cameron detecta que Cromarty está cerca. Huye en el auto de Teresa, pero una bala logra herir a Sarah. Entonces Cameron activa una bomba, y manda a volar a Cromarty evitando que lo siga. Se refugian en un garaje, y Cameron cose a Sarah. Por la mañana, Cameron los lleva a un banco diciendo que tiene una caja de seguridad ahí desde 1963, que casualmente es el año en que se fundó dicho banco. Ehhh, como comienzan a meter viajes temporales anteriores a 1984, nos vamos todos al carajo, voy avisando. Como sea, cuando entran, Cameron le quita el arma a un guardia, y finge un robo. Se encierran en la bóveda, y les pide que abran ciertas cajas de seguridad. Mientras van reuniendo todo, llega la policía, y Cameron explica que no pueden llevar cosas cuando se viajan el tiempo, por lo que enviaron a un ingeniero a crearlas. En ese momento, Cromarty llega al banco, y debido a sus aspectos, los policías lo dejan entrar. Cameron termina de armar el dispositivo, que resulta ser un arma, y se lo entrega a Sarah. John cree que están atrapados, pero Cameron revela que la resistencia se aseguró de que pueden volver a su tiempo. Cameron les explica que no saben quién creó Skynet, pero sí que saben cuándo y dónde, por lo que calibra la máquina en el tiempo, a la vez que Cromarty casi logra entrar. Sarah no está segura, pero John la convence, por lo que ordena activar la máquina. Cromarty logra entrar, por lo que Sarah le dispara con el arma de plasma, mandando a volar su cabeza un segundo antes de que se active el viaje temporal. Y sí, ahora sí mandamos a la mierda la continuidad de espacio-tiempo. Los tres aparecen en una carretera completamente desnudos. Se esconden en una construcción, y descubren que están en el año 2007. Cameron se encarga de conseguirles ropa y un vehículo. Luego les dice que están a salvo, pero John sabe que nunca estarán a salvo. El episodio termina mostrándonos que los noticieros informan sobre lo ocurrido en la carretera, por lo que Charlie, que ahora está casado, se entera que Sarah sigue viva. Descubrimos que la cabeza de Cromarty también llegó con ellos, lo cual no tiene sentido, ya que contradice lo dicho en la primera película. Pero bueno, uno de los recolectorios de basura la encuentra y se la lleva a su casa. Sin embargo, esta cabeza sigue funcional, y se activa, lo que causa que, entre la chatarra, despierte el resto del cuerpo. Hace tres días llegaron al 2007, y ya tienen una casa donde vivir. Joder, qué suerte, ¿eh? Sarah dice que buscará a su amigo Enrique para conseguir papeles falsos, pero Cameron comenta que John envió a mejores falsificadores. Sarah obviamente se molesta, ya que no le contó que había más viajeros en el tiempo, pero no crean que le pida toda la información que tiene, ¿eh? No, 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 solo se molesta y ya. En fin, Cameron la lleva a su varida. Encuentran cuatro cuerpos tirados en el suelo. Revisan los cadáveres, confirmando que son miembros de la resistencia, pero uno de ellos resulta ser un Terminator que ataca a Cameron. Su lucha los lleva a caer por la ventana. El T-888 trata de huir y Cameron lo persigue. Por su parte, Sarah consigue amablemente una moto para seguirlos. Se topa de frente con el T-888, por lo que salta de la moto para estrellársela logrando tumbarlo. Cameron está por atraparlo, pero es atropellada y el T-888 logra huir. Al volver, Sarah le reprocha a Cameron el haber viajado en el tiempo, porque podrían haber aprovechado esos años para prepararse y entrenar a John, pero Cameron le revela que ella estaba destinada a morir el 4 de diciembre de 2005, de cáncer, igual que en la continuidad de Terminator 3. Qué casualidad, qué casualidad. Sarah entiende que los otros Terminators no tienen la misión de matarlos, y que están ahí por otro motivo, así que virtualmente hablando están a salvo, a menos que descubran quiénes son. Entonces va con Cameron a buscar a Enrique, y le pregunta si John de futuro los hizo saltar para evitar su muerte, pero según Cameron, ella es la mejor luchadora que conoce. Por su parte, John se aburre y sale de casa. Va a un centro comercial, que es donde vivían en los 90 para divertirse supongo, y se sorprende por los avances tecnológicos, como los celulares, las laptops y las pantallas planas. John usa una laptop y descubre que la policía cree que murieron en el banco. Además, investiga a Charlie y descubre que ahora vive en Los Ángeles. Por su parte, Cameron y Sarah encuentran a Enrique, pero él dice haberse retirado de la mala vida, aunque su sobrino Carlos ha continuado con el negocio familiar. La gente de Carlos tiene pitbulls, que se ponen nerviosos por culpa de Cameron, así que Sarah le pide esperar afuera, donde se encuentra con la vigía del lugar, que tiene mucho estilo por cierto. Carlos le cuenta que cuando en los periódicos se reportó su muerte, su tío lloró, así que solo por eso los papeles le costarán 20 mil dólares. Sarah dice que es muy caro, pero Carlos explica que luego del 9-11, los precios aumentaron. Ah, sí, Sarah no sabe sobre eso. A veces me olvido lo mucho que cambió el mundo después del 9 de septiembre. Un policía se acerca a Cameron, ya que sabe que no vive ahí. Cuando el policía dice que investigará el auto, Cameron está por hacer algo, pero Sarah lo detiene y finge ser su madrastra, logrando evitar la inspección de la policía. Camino a casa, Sarah le dice que se dio cuenta que iba a matar al policía, y descubre que Cameron solo acepta órdenes del John del futuro. Por su parte, John se infiltra en la casa de Charlie, descubriendo que se ha casado. En ese momento llega Charlie, y se da cuenta que está ahí. Trata de acercársele, pero John lo derriba, y luego de disculparse, huye. Al volver a casa, Sarah le dice que necesitan 20 mil dólares, y John dice que se demorará un poco en conseguirlos. Supongo que hackeará cajeros o algo así, porque 20 mil dólares no es fácil de conseguir, pero bueno. Entonces Cameron le toca el cuello, lo que John malinterpreta un poco. Cameron hizo esto para hacerle un análisis, determinando que está estresado. Sarah dice que es porque ha salido de casa mientras no estaban, y le preguntan por sus habilidades para averiguar si puede hacer una tomografía, pero Cameron dice que no. Por la noche, los tres vuelven a la guardia de los viajeros del tiempo, en búsqueda de armas y dinero escondido, descubriendo una caja fuerte detrás de un póster. Sin embargo, tenía una trampa anti-Terminators, por lo que Cameron cae al suelo noqueada. En ese momento, el T-888 comienza a subir las escaleras, y John consigue abrir la caja fuerte, ya que tenía de contraseña la fecha del día del juicio. Escuchen que alguien se acerca, así que para huir rápido, Sarah lanza a Cameron por la ventana, mientras ellos bajan por las escaleras de emergencia. Logran huir, pero alguien los observa. Recuerdan que supuestamente eran cuatro viajeros del tiempo, pues como el cuarto miembro era en realidad el T-888, entonces aún queda uno vivo. En la caja fuerte había armas, dinero y diamantes. Por su parte, el cuerpo de Cromarty llega hasta su cabeza, y mata al que lo robó. Al día siguiente, Carlos le entrega sus papeles falsos a Sarah, remarcando que además los han puesto en el sistema. Cuando se están yendo, Sarah escucha como llaman rata a Enrique, así que por la noche lo visita, y a punta de pistola le pregunta si la ha traicionado. Enrique le cuenta que hace años dilató a su compañero de Zelda, y nada más. Cuando trata de justificarse, aparece Cameron y le dispara, acusándolo de delator, ya que era evidente que Sarah no podía matarlo. Al día siguiente, descubrimos que Enrique había contactado con Ellison, para darle información sobre Sarah, así que el FBI analiza la escena del crimen. Y Sarah aprovecha que John y Cameron van al colegio, para hacerse un examen oncológico. Sarah sueña con los creadores de la bomba atómica, pero entonces se convierten en Terminators, y le disparan, despertándola. Sarah ha descubierto que los miembros de la resistencia, fueron enviados a cazar a Skynet. Ha revisado todos sus papeles, y dice que tenían una lista, de los empleados de Cyberdyne, además de unas fotos. Cuando John y Cameron van al colegio, le pide que actúen normal, ya que se supone que son hermanos. Entonces ven que alguien ha pintado una puerta falsa, con una A en uno de los muros. Como están en Estados Unidos, obviamente tienen que pasar, por un detector de metales, para entrar al colegio. Y como Cameron está hecha de metal, hace saltar la alarma, pero John le dice al guardia, que es porque tiene una placa de metal en la cabeza. Sarah habla con Teresa, cuando visita la tumba de su difunto esposo. Le pide que vea las fotos, para que le identifique a alguien. Aunque Teresa no quiere cooperar, al final admite reconocer a Andy Wood, que era un interno, al que Dyson le tenía precio. Teresa le pide que si Andy debe morir, que no sea en vano. El FBI revisa la guardia, de los viajeros del tiempo, porque el arma con la que mataron a Enrique, es la misma con la que los mataron a ellos. Greta, la gente a cargo, dice que los muertos no están en ninguna base de datos, y cree que Ellison está dándole muchas vueltas. Luego de eso, Ellison visita la casa de Carlos, para interrogarlo sobre la muerte de su tío. Carlos dice que no lo mató, por lo que Ellison solamente le deja su tarjeta y se va. Sarah investiga a Andy, que trabaja vendiendo celulares. Ella le compra tres, y al salir de la tienda, Andy la persigue para invitarla a salir. Ella al principio se niega, pero después acepta. Cuando John vuelve al colegio, Sarah le cuenta lo que ha averiguado, y cree que Andy no es una amenaza. Por la noche, Sarah se alista de pilándose las piernas, y es que es normal, desde el 99 que no tiene un poco de acción. En la cita, descubre que Andy no terminó sus estudios de tecnología. Sin embargo, a Sarah le llama la atención un póster en el que un humano juega aljedrez con un robot, y Andy le revela que está trabajando en un programa inspirado en el turco. Para quienes no lo sepan, el turco era una especie de autómata con la que se podía jugar aljedrez, creado en los años 1700. Aunque en realidad era una farsa, ya que alguien escondido bajo el tablero era quien movía las piezas. Y Andy está tratando de hacer eso mismo, crear una IA que pueda jugar aljedrez y ganar todas las partidas. Mientras Andy explica lo que hace su turco, Sarah se da cuenta que alguien los observa, que resulta ser el superviviente de la resistencia, así que Sarah decide irse. Al volver, John le pregunta por la computadora, pero Sarah solamente puede decirle que juega aljedrez. John le habla de la singularidad tecnológica, que es un caso hipotético en el que las IAs desarrollan mejores máquinas de las que ya existen, lo que implicaría que tienen una inteligencia muy superior a la humana. Básicamente, lo que en el universo Terminator sería cuando Scania tome conciencia, así que le insiste en que deben evitarlo. Por su parte, Greta le dice a Ellison que las huellas de uno de los muertos coinciden con un niño de 4 años. Ellison dice que la sangre encontrada en la casa de Enrique carecía de glóbulos rojos, y pregunta si pasó lo mismo en ese caso, por lo que ella le entrega los papeles para que revise. Los resultados del examen de Sarah dicen que está sanísima, y el doctor le pide que no se agobie mucho por el futuro. En fin, Sarah le pide otra cita a Andy y pasean juntos por el parque. Él dice que debería contratar un sistema de seguridad para proteger al turco, y que aparentemente los códigos llegaron a él a través de un sueño. Sarah le pide que le cuente más, y Andy le confiesa que a veces pareciera que el turco tiene vida propia. Ay, hombre, estás muertísimo. En el colegio, John descubre otra nueva pintada en la pared, que ahora es más sugerente y eso molesta a una chica en particular. Por su parte, Cameron no sabe interactuar con otros humanos, lo cual es bastante raro, ya que en el episodio 1 habló muy bien con John. En fin, que se encuentra con la chica molesta de hace un momento. Se llama Jordan y le pregunta si ha visto el dibujo. Cameron le sigue a corriente y Jordan dice que sus padres la matarán antes de salir del baño. Luego Cameron habla con John a la vez que descubren otra pintada en la pared. Entonces, un chico llega corriendo diciendo que una chica está en la azotea tratando de suicidarse. Cuando salen, descubren que es Jordan y John trata de ir a salvarla, pero Cameron lo detiene. Entonces, la chica salta ante la mirada atónita de John. Por su parte, Cromarty roba bolsas de sangre de un hospital y luego secuestra a un científico. Cuando despierta, le enseña una fórmula y el científico dice que es imposible. Cromarty le asegura que es posible y dice que tiene todo listo para comenzar. Luego de revisar que todos los cálculos son correctos, están listos y vierten la sangre en una tina y Cromarty se desnuda mostrando su endoesqueleto. Para este punto, el científico se horroriza, pero sus ansias de conocimiento lo hacen quedarse para ver el proceso. En casa, John se siente culpable por no haber hecho nada para salvar a Jordan. A ver, chico, saltó a los dos segundos en que tú intentaste ir por ella. No llegas a tiempo, John. Pero bueno, John cree que si no pudo salvarla, entonces no podrá salvar a nadie en el futuro. Y cuando se va, Cameron le dice a Sarah que Andy Wood debe morir. Pero Sarah decide no matar a Andy, así que incendia su casa para destruir el turco. El FBI llega a la casa del científico. La fórmula de la pared ha sido parcialmente borrada y al tipo le han arrancado los ojos. Entonces descubrimos qué fue lo que pasó. Cromarty salió de la sangre con nueva piel, aunque está bastante hecha mierda, pero bueno, que aún tiene los ojos robóticos, por lo que mató al científico para arrancárselos. Pero entonces también le arrancó la lengua porque cuando uno habla se ve el interior de su boca. En fin, ahora Cromarty vuelve a tener piel. Un cirujano escucha un ruido mientras graba su reporte por una radio. Resulta ser Cromarty que mira una lista de sujetos para elegir su nueva cara. Días después, Ellison entra en el lugar convertido ahora en una escena de crimen. Y cuando revisa las cámaras podemos ver que Cromarty tiene ahora el rostro de un tipo llamado George Laszlo. Ellison sabe que algo va mal y habla con Greta, pero son interrumpidos por el agente Stuart que dice que Laszlo ha llegado. Ellison lo interroga y le explica que podría ser acusado de seis asesinatos. La única forma de descartarlo como sospechoso es con una prueba de sangre y Laszlo acepta darla. La serie nos quiere hacer ver que Cromarty lo ha reemplazado, pero es evidente que este es el verdadero Laszlo. Pero cuando Laszlo llega a casa, Cromarty lo encuentra y ahora sí que lo reemplaza. Ellison expone su caso a sus jefes, pero Stuart lo interrumpe porque según la prueba de ADN Laszlo es inocente. Y aunque Ellison expone su teoría de que alguien se ha operado la cara para parecerse a él, Stuart dice que según los registros no se ha usado anestesia y que es imposible que una operación así se haga sin dormir al paciente. Ellison está molesto porque la última vez que no resolvió un caso, tres personas explotaron en un banco. Bueno, realmente fueron cuatro por Cromarty, pero en fin. John sigue culpando a Cameron por la muerte de Jordan, lo cual como ya dije no tiene ningún sentido. John, debes entender que hay cosas que no puedes controlar. En ese momento Cameron le dice que Cromarty ha vuelto porque ha descubierto que han cambiado la ruta de un cargamento de coltán refinado, que es básicamente de lo que está hecho el endosqueleto del Terminator. Además, en la grabación de su llegada se puede ver que con ellos llegó la cabeza de Cromarty. Cameron dice que usará el coltán para reconstruirse y luego continuará su cacería. Sarah piensa que deberían huir, pero John opina que deben quedarse a luchar. Cameron dice que probablemente haya cambiado de cara y John insiste en que deben buscarlo ya que debe estar débil por lo que Sarah acepta buscar el coltán. Se esconden en el hangar y un tipo se acerca, pero Cameron confirma que su contextura no coincide con el endosqueleto de Cromarty. Entonces el camión se va sin problemas, pero descubren que los verdaderos conductores han sido noqueados. Sigue en el camión hasta un almacén y entonces aparece el aparente líder, que cuando se queda solo carga la caja de coltán sin problemas, por lo que es un Terminator, pero Cameron vuelve a decir que no es Cromarty. John dice que con todo ese coltán podrían hacer muchísimos Terminators, pero Sarah le obliga a entrar en el auto. Sin embargo, cuando se descuida John entra al almacén. Su plan era dejar su celular para poder seguirlos, pero fue muy lento, por lo que se esconde en el camión para que no lo descubran. Los tipos se han disfrazado de militares y para poner las cosas aún más complicadas, uno de ellos también se sube de la parte trasera del camión. Entonces su trabajador descubre a Sarah y Cameron, pero Sarah logra distraerlo y lo noquea. Los falsos militares dejan el lugar antes que puedan alcanzarlos, por lo que ambas revisan el lugar y Cameron sigue la señal de celular de John. Lastimosamente, el celular se despega y al caerse se rompe, por lo que pierde la señal. El tipo que estaba en el camión va a revisar, pero John logra esconderse y luego usa una vara de coltán para noquearlo. Bueno, a ver, quien dice noquearlo dice que lo mata porque esa cosa pesa tanto que como poco lo ha dejado bollado el cerebro. Sarah interroga muy fuertemente al tipo que noqueó, pero como no hay forma de que hable, lo libera y le dice que es libre si puede superar a Cameron. Es evidente que no podría, por lo que las guía hacia el depósito 37, pero no puede decirles mucho más ya que solamente es el conserje. Después de eso, como ya no es de ayuda, lo deja en medio de un campo minado. A ver, Sarah, a ver. Matar a Andy, que es virtualmente el creador de Skynet, no, pero dejar a este pobre hombre ahí sí, Sarah, estás fatal, chica, eh. Por su parte, el camión llega a su destino y cuando los falsos militares ven que su compañero no está, van a informarle a su jefe, lo que aprovecha John para salir del camión. Pero cuando están por irse, vuelven, con su jefe llamado Carter, que, como ya no los necesita, les pega un tiro. Luego cierra el depósito por completo y se para frente a la puerta, quedándose completamente quieto. Al poco rato, llegan Cameron y Sarah. Cameron reconoce el lugar como la futura fábrica que en el futuro el coltán es escaso, por lo que seguro el T-888 se encerró ahí para mantenerlo a salvo en espera del día del juicio. Dentro, el tipo al que John golpeó despierta y al ver que sus amigos están muertos, lo amenaza. John le explica que fue Carter, por lo que va a hablarle a pesar de que John le pide que no lo haga. Carter no reacciona en un principio, pero cuando lo empujan se activa, tomando del cuello al otro tipo y aunque él le dispara, no le causa gran daño así que Carter lo mata. Luego vuelve a entrar en modo reposo. Esto tiene sentido ya que su misión es recolectar el coltán. Una vez terminada, solo se queda en espera. John aprovecha esto para coger el teléfono de la pared y llama a su madre. Las pone al tanto de la situación y Cameron dice que le tomará 15 segundos al T-888 saliendo en modo stand-by, así que Sarah le ordena abrir la puerta y correr lo más rápido posible. La llave del lugar está en el cuello de Carter, por lo que John, con todos los nervios del mundo, se la quita y activa las puertas. Cameron entra al depósito y aprovecha que Carter aún no se activa para mandarlo a volar. John prende el camión, pero es un inservible que no sabe manejar usando una de las barras de coltán para enfrentarla y logra derribarla. John finalmente logra poner el camión en marcha, pero Carter los detiene. Sarah le dispara en la cara y le pasan el camión por encima y Cameron activa el mecanismo de cierre, dejándolo encerrado, al menos por el momento. Luego de eso, Cameron enlace el camión de coltán al mar para deshacerse de él. Sin embargo, en secreto guardó una barra de coltán para ella. Sarah ha comenzado a tomar tropecientas vitaminas para evitar su cáncer y en ese momento recibe una llamada de Andy que le dice que está en un torneo de ajedrez. Ay Andy, te quieres morir, ¿verdad? Por otro lado, Cromarty se hace pasar por un agente del FBI llamado Kester y visita a Charlie para preguntarle sobre Sarah Connor. La esposa de Charlie interrumpe la conversación y Cromarty menciona que Charlie podría estar ocultando a Sarah Connor, lo que causa que Charlie termine la conversación, así que Kester le entrega su tarjeta por si acaso. Más tarde, Michela reclama a Charlie por lo sucedido, le pide que no le mienta y le diga si sabe algo sobre Sarah. Entonces Charlie admite haber visto a John y ella dice que son peligrosos. Sarah le avisa a Cameron y a John que Andy logró reconstruir el turco. Cameron insiste que deben matarlo, pero la discusión termina porque ellos deben ir al colegio. Sarah va a la competición de ajedrez y Andy le cuenta que logró reconstruir de memoria el código de su computadora. Ahora tiene un socio ruso llamado Dimitri, porque todos los rusos se llaman así, obviamente, y la guinda en el pastel. El ganador obtendrá un contrato militar. Andy está muertísimo. En el colegio le han hecho un pequeño altar a Jordan, causando que Cameron no entienda el comportamiento humano. Por su parte, John habla un poco con una chica llamada Cherry Westenstein. Más tarde, tiene clases en un taller y un chico llamado Norris le dice que no le conviene hablar con Cherry, ya que es algo rara, digamos. El turco de Andy ha llegado a la final y tiene ventaja. Sarah observa el torneo y ve como un hombre misterioso entra en el lugar, pero luego se va sin hacer nada. Cameron y John llegan al torneo y Sarah dice que solo pueden esperar a que Andy pierda, porque si no, Cameron lo matará. De puro milagro, el turco pierde la final y el contrato militar lo ganan un grupo de japoneses, que no sé qué harán, ya que se supone que es un contrato militar estadounidense. En fin, Cameron dice que sigue siendo una amenaza y Sarah cree que debería contarle la verdad. Se dirige a hablar con él, pero en el camino se topa con el tipo misterioso. Llega al cuarto de Andy y lo encuentra muerto. Te lo dije Andy, estabas muertísimo, pero bueno, F por Andy. Sarah persigue al tipo misterioso hasta un callejón donde lucha brevemente, pero él logra escapar y luego es rodeado por la policía, que ha llegado de tiempo récord. En casa, John ha hackeado a la policía y le dice a Sarah que el tipo misterioso es el cuarto viajero del tiempo, ya que tiene la marca que le ponía Skynet cuando experimentaban con ellos. Cameron revela que es uno de sus mejores soldados, pero que su misión era esperar a que ellos llegasen. A su vez, el T-888 que se escapó hace unos episodios también es informado de su captura, por lo que golpeó a un policía para ser arrestado. Al día siguiente, Cameron es llamada por el consejero escolar porque fue la última en hablar con Jordan. El tipo este insiste mucho sobre lo que dijo Jordan antes de morir, así que yo creo que la chica se acostaba con el profesor y que alguien se enteró. En fin, al final la deja irse. Por su parte, Ellison interroga al viajero por su conexión con el caso que está investigando, revelándole que ha encontrado sangre sintética en todas las escenas del crimen. Le pide más información, pero el viajero solo dice que todos morirán, por lo que Ellison pide que lo trasladen para continuar en el interrogatorio. Pero el T-888 también ha llegado a dicha prisión. Ellison casi se topa con Sarah al salir, pero ella está disfrazada y lo evita. Luego de robar una identificación, entra a la prisión y se reúne con el viajero, que le revela saber que es Sarah Connor y dice no haber matado a Andy, ya que solo quería robar el turco. Pero cuando llegó, alguien se le había adelantado. Le dice a Sarah que el T-888 lo está persiguiendo, por lo que tiene que salir de ahí. Y cuando Sarah acepta, el viajero menciona que es más guapa en persona, revelando conocerla por una foto, ya que es Derek Ries, el hermano mayor de Kyle. Derek es transportado a custodia federal justo cuando el T-888 iba a matarlo. En el colegio, John trata de hablar con Cherry, pero ella se pone nerviosa y se sube al coche de sus padres. Morris conoce a Cameron y automáticamente se siente atraído por ella. Como sea, Sarah llega para recoger a sus hijos, entre comillas. Derek tenía un pedazo de metal escondido en su tatuaje de barras y lo usa para quitarse a sus esposas. Entonces Sarah alcanza el furgón y Cameron se encarga de detenerlo. Toman el control del auto, pero cuando Derek ve a Cameron trata de atacarla y Sarah le dice que está de su lado. En ese momento, ven al T-888 corriendo hacia ellos. Logra alcanzarlos y entra el auto, por lo que lucha con Cameron, que usa su cabeza para atravesar una de las paredes y lo golpean con un camión, causando que pierda la mano izquierda. Detienen el auto y tratan de escapar, pero John no quiere dejar a Cameron atrás porque el T-888 está ganando la pelea. Sarah le dispara al Terminator, por lo que este roba el arma de Cameron y está por matar a Derek, pero Cameron lo ataca y logra inmovilizar al T-888 quitándole el chip de su cabeza para incapacitarlo. La bala sí que lo dio a Derek y está que se desangra, así que lo llevan a casa y Cameron dice que necesita algún doctor para curarlo. Sarah pretende secuestrar a uno, pero John le dice que no haga una locura así, por lo que Sarah le revela que es su tío. Esto hace que John salga corriendo de la casa en busca de ayuda. Por su parte, Ellison interroga a los guardias del furgón, ya que le parece ridículo que dos mujeres liberaran al prisionero y cuando está por irse descubren el suelo la mano del T-888. En la casa, Derek deja de respirar y en ese momento llega John acompañado de Charlie. De inmediato se ponen a hacerle RCP, pero ya les digo yo que el RCP no se hace así, pero bueno. Charlie quiere saber qué sucede y cuando Derek se pone a gritar que Cameron es un robot, lo interpreta como que está delirando y le pone un sedante. Durante la operación, Derek sueña con su pasado, que para nosotros sería el futuro. Eh, cosas de viajes temporales. Un día, cuando está con su hermano, se le acercó un tipo llamado Wisher y le cuentan cómo John Connor salvó a Kyle de un campo de concentración de Skynet. Para este punto de la historia, Kyle ya tiene la foto de Sarah, que es la recreación más cutre posible. En serio, hasta en Terminator Genesys lo hicieron mejor. Como sea, un tipo los llama, ya que John Connor los quiere patrullando el lugar. Por lo que se nos dice, John Connor está buscando la nueva arma secreta de Skynet y el grupo ve cómo unos Terminators arrastran una turbina de avión. Derek le ordena a Kyle avanzar, pero aparecen unos HK voladores y lo atacan. Kyle escapa y cuando Derek trata de alcanzarlo, está atrapado por un Terminator. Derek y su grupo, menos Kyle, son llevados a un lugar vigilados por un Terminator. El grupo es encadenado al suelo por un Terminator con la piel gomosa, como el que describe Kyle Reese en la primera película, por lo que asumo que es un T-600. Y Derek puede ver cómo afuera, un HK se lleva la turbina de avión que vieron antes. Derek trata de liberarse y entonces Wisher le confiesa que en realidad se llama Andy Good. Le dice que él, junto a unas 15 personas, crearon una mente tecnológica que se puso furiosa, Skynet. Entonces el T-600 se lleva a Derek al sótano. No vemos qué pasa adentro, solo que cuando lo sacan de ahí está muy mareado. Un tiempo después, Tims los despierta porque parece que los Terminators se han ido y les han dejado un H en el suelo que Derek usa para liberarse. Lastimosamente, cuando vuelven a su base, ven que la han destruido. La base ha sido completamente arrasada. Derek encuentra la maletina de su hermano y dentro solo está la foto semi quemada de Sarah. Entonces escuchan ruidos, pero resultan ser más humanos que les cuentan que Skynet los encontró hace cuatro días, pero que John Connor y Kyle Reese lograron escapar. Entonces John Connor los llevó a un complejo de Skynet en Topanga, donde perdieron muchos hombres, pero ganaron la batalla. John Connor entró junto a Kyle Reese y días después salió ordenando explotar el lugar. Sin embargo, Kyle no salió y Derek pide hablar con John Connor. En la nueva base, Derek se toma con Cameron y la reconoce como un Terminator, así que trata de atacarla, pero un general lo detiene diciéndole que es de los suyos. Derek no está de acuerdo con usar Terminators entre sus filas, pero en general explica que es el plan de John Connor y que sin ellos no podrían haber ganado en Topanga. Derek vuelve a preguntar qué pasó con su hermano, pero no le dicen nada. Una noche, cuando dormía, un T-888 ataca el lugar. Derek lo enfrenta, pero obviamente no puede con él y cuando está por morir, Cameron lo salva, destruyendo a Terminators por completo. En el presente, Charlie logra quitarle la bala y le abra a Sarah sobre lo que le dijo el FBI, pero dice que no cree que esté loca. Le cuenta que cuando desapareció viajó a Los Ángeles, que vio en las noticias cómo supuestamente moría y que después de eso no pudo irse. Sarah dice que la explicación de lo que sucedió es complicada, pero Charlie igualmente quiere saber la verdad. Sarah le cuenta a Charlie la verdad, le muestra el T-888 que eliminaron y le dice que Cameron también es una máquina. John le pide perdón por involucrarlo, pero Charlie le dice que le gustaría haberlo sabido antes. Sarah le pregunta a Cameron si le hizo algo a Derek en el futuro, pero ella responde que su memoria fue borrada. En ese momento, Derek comienza a escupir sangre y aunque Charlie lo estabiliza, dice que necesitará una gran transfusión de sangre para salvarlo. Sarah es un negativo, pero necesitará más unidades de ave negativo. Discuten qué hacer y John se ofrece a donar sangre. Sarah habla sola con él porque no está de acuerdo, pero John quiere contarle la verdad a su tío, ya que si él mismo lo envió al pasado es porque cree en él, pero Sarah remarca que no es lo suficiente como para contarle la verdad sobre su padre. Eso de ahí está muy bien, no puedes ir por ahí contándole a la gente que eres el resultado de una paradoja temporal, que como Skyny se entere se jode todo. Finalmente, John le dona la sangre y Charlie pregunta si Derek es su padre, ya que también se apellida a Rhys, pero Sarah le confesa que no. Charlie cree que deberían haberle contado la verdad antes, pero Sarah sabe que no lo habría creído y en ese momento Derek despierta preguntando por Kyle. Trata de liberarse, pero logran contenerlo. Debido a esto, Charlie deduce que Kyle es el padre de John y Sarah se lo confirma. Por su parte, Cameron le ha quitado la piel al T-888 y se prepara para destruirlo cuando Charlie la descubre. Le hace unas cuantas preguntas y como se pone pesado, Cameron comienza el proceso de destrucción, por lo que Charlie se asusta y se va. Luego de eso, Sarah le llama la atención por haberle asustado y le aclara que Charlie no es una amenaza por lo que le ordena alejarse de él. Cameron jura no acercársele y le dice que al T-888 le faltaba una mano, así que deben encontrarla. Sin embargo, cuando Sarah se va, vemos como Cameron no ha destruido el chip del T-888. Charlie le dice a Sarah que Derek debe mantenerse en reposo y ella le contesta que entonces ya puede irse. Charlie cree que pueden crear su propio destino y antes de irse le dice que el FBI está detrás suya, entregándole la tarjeta de Kester. En el futuro, Cameron le dice a Derek que John Connor quiere verlo. Lo lleva hasta una habitación desde la cual se puede ver la máquina del tiempo, pero el sueño termina porque John lo despierta. Le dice que Kyle está muerto y cuando está por decirle que es su padre, Sarah los interrumpe. En el futuro, luego de hablar con John Connor fuera de cámara, Derek convence a su equipo para hacer el viaje temporal. Vemos como llegan del futuro y después descubrimos que Derek mintió porque realmente fue él que mató a Andy. Cameron, disfrazada de policía, daña la central eléctrica de Los Ángeles y aprovecha el pánico para colarse en el almacén de evidencia, pero la mano robótica no está. En casa, Sarah revisa la herida de Derek, despertándolo. Sarah dice que deben encontrar el turco y entonces llega Cameron con la noticia de que la mano robótica la tiene el FBI. Sarah dice que ya se encargará y le ordena buscar a Dimitri, entonces llama al FBI haciéndose pasar por una policía, pero cuando pregunta por la mano robótica, el agente de Ellison dice que nunca la ha visto. Por su parte, Ellison comienza a revisar el expediente del caso Sarah Connor porque debido a la mano robótica ha comenzado a creer. Luego de eso, visita la celda de Sarah en el pescadero buscando pistas y cuando pregunta por Silverman le dicen que se retiró después del escape de Sarah así que pide su dirección. Sarah se infiltra en la base de Ellison y descubre que la está investigando a la vez que Cameron entra a las clases de ballet que imparte la hermana de Dimitri que dice que el baile es el lenguaje del alma. Pues entonces yo no tengo alma porque bailar es una de esas cosas que soy incapaz de hacer. En fin, que llega un ruso preguntando por su hermano pero ella dice que no sabe dónde está. D revisa el arsenal de armas y le pregunta a John sobre el tipo que lo curó pero John sabe que es de confianza. Derek le dice que no debería confiar en nadie y mucho menos en una máquina como Cameron. Entonces Sarah los interrumpe y le pide a John que encuentre una dirección. Derek insiste en que no deberían confiar en Cameron pero Sarah confía en el John del futuro. Entonces el John del presente aprovecha el momento y toma la cinta de Silverman que Sarah había robado. Sin embargo, la grabación lo hace llorar. Cuando Sarah los pone al tanto sobre la situación de la mano John le entrega la dirección de Silverman y se va rápidamente de ahí. Sarah se da cuenta que ha visto la grabación que es del día que ella aceptó dejar la tutoría de John. Por su parte, Cameron vuelve con la hermana de Dimitri para sacar información pero son interrumpidos por el ruso que amenaza con hacerle daño por lo que Cameron lo noquea y le dice que puede ayudar a su hermano. Entonces lleva a Cameron con Dimitri ofreciéndole diamantes y la información sobre el turco. Dimitri explica que le pagaron por robarlo ya que debe dinero a la mafia rusa pero que no le pagaron lo suficiente. Le entregan la tarjeta de quien tiene el turco y entonces Cameron se va al lugar sin entregarle ningún diamante más y mientras se va vemos cómo entran los rusos y masacran a Dimitri y su hermana. Por su parte, él hizo visita a Silverman para preguntarle por Sarah Connor. Silverman lo invita a pasar y luego de darle T le cuenta el diagnóstico de Sarah Connor. Edison dice ser un hombre de fe y pregunta por los delirios de Sarah pero entonces se da cuenta que le han puesto algo en la bebida y cae al suelo desmayado. Despierta atado por Silverman que cree que es un robot de futuro. Dice que pudo ser noqueado ya que cree que es una versión mejorada y cuando Edison trata de convencerlo que no es así Silverman le clava un cuchillo en la pierna para averiguarse su mano. Luego de eso se disculpa entonces le cuenta sobre el encuentro que tuvo con los dos Terminators diciendo que cuando el T-800 extendió su mano hacia Sarah fue como Dios extendió su mano hacia el hombre. Silverman dice que no hablan de lo que pasó porque no hay pruebas pero Edison le revela que él tiene una. Le da la llave de su auto y Silverman saca la mano robótica. Aunque Edison insiste que está de su lado Silverman no está de acuerdo así que lo vuelve a drogar. Entonces Silverman incende su casa con Edison dentro y se lleva la mano pero al salir se topa con Sarah y se disculpa por no haberle creído en su momento aunque ella solo responde noqueándolo. Entonces Sarah escucha a Edison pidiendo ayuda desde dentro. No vemos qué sucede solo que Edison está libre y está lloviendo. Despierta a Silverman y le pregunta por la mano pero él solo se ríe y dice que Sarah Connor se la llevó. Cuando Sarah vuelve a casa Cameron informa que Dimitri está muerto pero que ella no lo mató. Luego de eso Sarah habla con John y le dice que la relación es del 8 de junio de 1997. Aparentemente ese es el día en que ocurrieron los eventos de Terminators 2 porque ella se arrepintió de firmar ese papel y por eso está escapando cuando John llegó a salvarla. Yo recuerdo que pasaron cosas diferentes pero bueno. Le promete siempre encontrarlo y luego de eso quema la mano del T888. Por su parte Edison encierra a Silverman en pescadero como castigo por lo que hizo pero ya ha comenzado a dudar ya que recuerda claramente que fue Sarah Connor quien salvó del fuego. Por otro lado la voz de Moff de Sarah nos dice que las máquinas nunca aprenderán sobre la belleza del arte porque cuando lo consigan no tendrán que destruirnos. Pues espero que las sillas mejoren mucho que esto de aquí es una aberración. En fin Dele sorprende a Cameron practicando ballet por lo que quizás sea más humana de lo que pensaba. Eso sí esta escena fuera de contexto y con la música adecuada se vería como acoso. Cromartin disfrazado de agente del FBI pide la lista de nuevos estudiantes de la ciudad pero como el encargado le pide una orden del juez solo lo mata y consigue la información él mismo. Entonces comienza a visitar los colegios buscando a los alumnos nuevos tratando de encontrar a John. Sarah trata de contactar con el nuevo dueño del turco pero no contesta. Cuando baja a cenar Dele le entrega el chip del T-888 que Cameron no destruyó. Ella se justifica diciendo que tiene información importante pero Dele dice que no puede confiar en ella y la acusa de delatar la ubicación de su varida. John le pregunta si podría hackear ese chip pero Cameron dice que no aunque el John Condor del futuro sí pudo. John no tiene suficiente energía para activar el chip pero aún así logra entrar a parte de su base de datos llegando a ver varias grabaciones superpuestas. Finalmente consigue acceso y Vega Skyny tiene una colección de pelones de browsers. Además descubre que el T-888 se hacía llamar Big Chamberlain y que incluso estaba casado con una mujer llamada Bárbara pero aparentemente la mató. John logra descifrar más sobre el CPU de los Terminators y ven como aparentemente mata a su mujer. Ubican el lugar y van a buscar el cadáver pero cuando lo encuentran descubren que en realidad es otra mujer llamada Jessica Peck. Cameron dice que esa mujer es una amenaza para Skynet y revisando el chip descubren que ella le pone a trabas al programa de Bárbara que se basa en un algoritmo para controlar los semáforos de la ciudad aunque por ahora solamente estaba en su versión alfa. Cameron dice que con eso se podría tener ojos y oídos en todas partes explicando que si el turco es el cerebro de Skynet ese sería su sistema nervioso. Derek piensa en destruir el ayuntamiento pero eso solo conseguiría que lo reconstruyeran por lo que John dice que creará un virus para que piense que es un programa inservible. Sin embargo deberán ponerlo directamente en la oficina principal. Derek le explica a Sarah que entrarán por los túneles construidos en la Guerra Fría y que sabe que existen ahí porque vivió ahí por un tiempo con Kyle. En el colegio un chico le avisa a Cameron que un policía busca a John y cuando va a ver quién es lo analiza descubriendo que su contextura concuerda con Cromarty. Va a donde Morris y le pide que se presente como John ante el falso policía que al notar que no es su objetivo se va del lugar. Cameron trata de seguirlo pero John la encuentra por lo que ella lo esconde. Cuando el peligro ha pasado se va sin más y Morris le explica lo que pasó. En una de las grabaciones John ve como Vic tranquiliza a Bárbara y luego parece que proceden al coito. Espera ¿eso significa que tiene un pene funcional? En Terminator 3 muchas mujeres asombran al ver el rifle de Arnold y en la primera película lo podemos ver de primera mano pero eso es diferente a que realmente funcione porque al ser así entonces Cameron también tiene una... Deja de pensar en esas cosas pajero Pero déjame usar mi imaginación en mis momentos de soledad por favor En fin y le dice que parece que lo que hacía en el video funcionó para tranquilizarla Pues sí John le pregunta por lo que pasó en el colegio ya que Morris podría haber sido arrestado pero Cameron le revela la verdad y dice que como Cromarty ya revisó el colegio no volverá John solo le pide que no le cuente a su madre porque querrá que se muden de nuevo En las grabaciones podemos ver que Vic notó que alguien le tomaba fotos a su casa así que lo siguió y resultó ser uno de los viajeros del tiempo por lo que ahora saben que Cameron no los delató aunque Derek sigue sin confiar en ella En las alcantarillas Derek dice que no sabían que investigaban a Bárbara pero Sara no le cree Llegan a un callejón sin salida ya que en el futuro esa pared no existe así que la destruyen con explosivos Cuando llegan a la base de datos ingresan el virus pero el sistema lo borra y se activa la alarma por lo que deben huir Son percibidos por dos policías hasta las alcantarillas y Sara se esconde mientras Derek sigue de frente Los policías rodean a Derek y Sara los ataca por la espalda para noquearlos aunque Derek trata de matarlos pero Sara lo detiene John sigue avanzando con las grabaciones pero la fuente de poder se daña y cuando John trata de arreglarla su celular comienza a conectarse a internet por sí solo y entonces uno de sus monitores activa su cámara como si fuera la vista de un Terminator Cameron se da cuenta que Vix se está reactivando por lo que desconecta en todo rápidamente En ese momento vuelven Sara y Derek con la noticia de que el virus no funcionó por lo que a John se le ocurre otra idea John explica que Cameron es una guía súper avanzada por lo que puede conectar al sistema y ella se hará cargo de dañar al programa Derek pregunta lo obvio como saben que después de eso no se rebelará contra ellos y formar a Skynet pero John le dice que no necesitan confiar en ella solo deben confiar en él y procede a retirar el chip de Cameron John se conecta a un semáforo de la calle y Cameron logra arruinar el sistema de Bárbara entonces Derek trata de deshacerse de Cameron y dice que un día una de esas cosas lo matará pero John sabe que esa en particular no y consigue de vuelta el chip al volver a casa le ponen el chip de vuelta a Cameron y ella dice que todo está en orden Derek se está bañando y Sara entra para avisarle que el dueño del turco aceptó reunirse con ella Derek no cree que sea tan importante como para interrumpirlo así que Sara le revela que sabe que fue él quien mató a Andy Good y le advierte que si le vuelve a mentir lo matará cuando vuelven a revisar el chip de Vic descubren que efectivamente mató a Bárbara así que Sara vuelve a dudar de Cameron tenemos un flashback es el 21 de abril de 2011 el día del juicio Derek y Kyle juegan al béisbol y en ese momento escuchan un ruido que resulta ser los misiles nucleares volando sobre sus cabezas volvemos al presente bueno al presente de la serie Sara y Cameron entran a un cibercafé buscando a Sarcassian que es quien tiene el turco mientras afuera esperan Derek y John Sarcassian nunca llega pero les habla a través de una computadora dice que el turco costará 500 mil dólares y deben llevar el dinero al centro comercial a las 2 de la tarde de mañana Cameron remarca que no tienen ese dinero pero Sara sabe cómo obtenerlo un tipo misterioso llega a la casa de Carlos generando mucha tensión enseña una foto de Sara Connor y pregunta si la conoce pero Carlos dice obviamente que no entonces el tipo revela saber que le dio papeles falsos y dice que tiene algo que Sara quiere volviendo a preguntarle si la conoce pero Carlos vuelve a decir que no por lo que el tipo y su guardaespaldas matan a los hombres de Carlos la verdad es que esperaba más de esos pandilleros pero bueno Ellison visita a Charlie y dice que en ese tiempo ha aprendido nuevas cosas que quizás para Charlie no sean tan nuevas luego dice que Sara Connor está viva y si eso es posible entonces se mueve en el terreno donde todo es posible desde robots y viajeros del tiempo hasta Skynet Charlie le dice que Sara estaría feliz de oír eso pero como le dijo al otro agente no sabe nada Ellison pregunta por ese otro agente y Charlie le habla sobre Kester luego de eso Charlie visita a Sara y le dice que Ellison cree su historia por lo que puede protegerla pero Sara le deja en claro que nadie los puede proteger de los Terminators y le pide que huya de la ciudad junto a su esposa al volver dentro Cameron dice que no tiene suficientes diamantes para cambiarlos por medio millón de dólares por lo que deberán negociar Derek y Sara se presentan en el centro comercial pero al no ver a nadie deciden irse al volver a casa el tipo que atacó a los hombres de Carlos nos está esperando se presenta como Sarcassian y dice conocer su historia por lo que el precio del turco ahora es de 2 millones Derek amenaza con matarlo pero Sarcassian dice que si algo le pasa su gente estará en 10 minutos con el FBI además de que está vigilando a su hijo les da 24 horas para conseguir el dinero y se va por lo que Sara le ordena a Derek seguirlo John ha estado tan callado que hasta Cameron se ha dado cuenta y le dice que es porque mañana es su cumpleaños pero que cree que su madre lo olvidó ella se pregunta si tiene un cumpleaños por lo que John dice que el día que la construyeron debería servir pero en ese momento Murray los interrumpe además Cameron nota al hombre de Sarcassian vigilándolos pero un profesor impide que lo siga al volver al colegio Morris encuentra a Cameron frente a un auto nuevo y cuando le pregunta qué hace allí ella le dice que con toda la tranquilidad del mundo que es el tipo que mató y metió en la mano altera John los alcanza y Morris los pone al tanto pero él cree que es una broma entonces los falsos hermanos se van de ahí cuando llegan a casa le cuentan a Sara lo que pasó y en ese momento llega Derek porque perdió el rastro de Sarcassian no saben qué hacer y en ese momento suena el teléfono del muerto por lo que Cameron imita su voz Sarcassian dice que se reúnan y cuelga la llamada como no saben dónde está Sara dice que deben mudarse pero en ese momento ah por cierto se llama Chola no 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 es un insulto de verdad se llama Chola la cuestión es que Chola sabe dónde está la guarida de Sarcassian y los lleva al cibercafé le piden amablemente al encargado que les indique dónde está pero cuando se van activan la alarma Sarcassian sale de su oficina pero ellos lo ven por lo que huye se encierra en una habitación con puerta de metal pero Cameron comienza a destrozar la pared para alcanzarlo por su parte John busca al turco en su oficina pero en vez de eso descubre a una niña pequeña que está haciendo su tarea cuando Cameron logra entrar ya ha escapado y Sarah ve por las cámaras que tiene a John como rehén lo persigue alcanzándolo en un callejón detrás de ella sale Derek con la niña de rehén pero Sarcassian dice que no es su hija entonces Derek la tranquiliza y aprovecha la distracción para dispararle en la cabeza a Sarcassian Sarah se preocupa por la niña pero ya dice que su padre trabaja en el cibercafé por lo que le pide que vaya corriendo con él sin mirar atrás no encuentra en el turco por lo que se lleva en el disco duro de Sarcassian Chola los lleva de vuelta a casa y aunque sabe dónde viven Cameron le deja vivir y le entrega un arma al día siguiente John sigue revisando el disco duro ya que está encriptado pero Derek se acerca para soldarlo por su cumpleaños John le pregunta cómo lo sabe y Derek le revela que los revelaron juntos en el futuro en el parque Derek le dice que hará lo que sea para evitar ese futuro apocalíptico y ambos ven a los dos hermanos jugar al béisbol cuando John le devuelve la pelota al más pequeño se da cuenta que son los hermanos Rhys entonces Derek le dice que su padre siempre fue bueno en el béisbol revelando que sabe que es Kyle porque John le recuerda mucho a él Ellison investiga a Kester descubriendo que tiene el mismo rostro que es Laszlo por su parte Cromarty pide los archivos del caso Sarah Connor pero Ellison ya se los había llevado y están a segundos de cruzarse Ellison entrega el expediente de Kester a Greta pero le dice que no es Laszlo porque la muestra de sangre no coincide Ellison dice que solo un monstruo puede matar a 6 personas en menos de 48 horas y después seguir con su vida por lo que Greta se ofrece a ayudarlo a atraparlo junto a un equipo de SWAT se presentan en la casa de Laszlo la radio policial le informa a las ambulancias que estén cerca porque arrestarán al falso agente Kester y cuando Charlie escucha esto se dirige a toda velocidad hacia allá el equipo SWAT entra y entonces todo se va a la mierda solo oímos los disparos mientras uno a uno los agentes de la policía son lanzados a la piscina que rápidamente se torna roja apenas le causaron daño a Cromarty y solo queda Ellison de pie pero por algún motivo lo deja vivir y se va Charlie llega al lugar justo cuando Kester se está yendo entra corriendo y presencia la masacre Ellison se lamenta por la muerte de Greta y lo ve llegar F por Greta John descubre en el disco duro que hubo mucha más gente que quiso comprar el turco pero Sarah le dice que deje de trabajar porque es su cumpleaños le explica que su misión no puede ser toda su vida y le cuenta que ha mandado a Cameron a comprar un pastel pero antes de irse John descubre que el tipo que mataron en el callejón no era el verdadero Sarkassian en la calle Cameron se sube a un auto a la vez que el verdadero Sarkassian se aleja y cuando Cameron lo enciende el auto explota John y Sarah escuchan la explosión desde la casa y así termina la primera temporada de Terminator de Sarah Connor Chronicles puedo decir sin ningún miedo a equivocarme que aunque esta serie no es nada del otro mundo es muchísimo mejor que Terminator 3 te acostumbras muy rápido a los nuevos actores y no es ningún problema creerte que estos son Sarah y John Connor bueno a ver uno esperaría que Sarah sea más paranoica y se demorara un poco más en confiar en Cameron pero supongo que es un detalle sin demasiada importancia esta temporada tiene episodios en los que pasan muchas cosas como el primero que nos da muchísima información sin embargo hay episodios en los que prácticamente no pasa nada por ejemplo el episodio en que cura la herida de Derek que si bien aprendemos de él y vemos parte del futuro en realidad no pasa gran cosa y que hay episodios prácticamente de relleno en una temporada tan corta te puede hundir la serie las actuaciones son bastante decentes resaltando la de Cameron con esa mirada tan vacía y que casi no parpadea personalmente me gustaría que se le marque más la diferencia de cuando está en un modo robot a cuando pasa a fingir que es humana como lo hace el segundo actor de Cromarte ese cambio radical me fascina pero bueno no se puede tener todo en esta vida los efectos especiales a ver cuando son prácticos se ven muy bien la piel falsa que despega Cameron de aquel T888 es perfecta en general todas las heridas de Cameron o de Cromarte están muy bien conseguidas el CGI por otro lado es una puta mierda las heridas hechas por CGI son extremadamente falsas y las pocas veces que aparece un Terminator sin piel se ve muy mal y yo lo entiendo es una serie de 2008 obviamente el CGI estaría muy limitado pero bueno la serie no me ha sucedido muy bien en ese aspecto en cuanto a los personajes me genera problemas que Ellison se demore tanto en creerle a Sarah o que al menos dude un poco tiene a 19 testigos que afirman haber visto un tipo con una pierna robótica pero aún así es incapaz de creer que haya sucedido en verdad en serio cuando encuentra la mano robótica ya debías creer como mínimo que hay robots pero bueno aún así envía al equipo de SWAT a ir tras Cromarte y pasa lo obvio no me acuerdo nada sobre la segunda temporada solo espero que su personaje se vuelva clave a la hora de ayudar a nuestros protagonistas Charlie por otro lado muestra desde el principio un apoyo incondicional hacia Sarah lo cual es entendible porque probablemente aún la ama no sé ustedes pero si a mí una chica me deja sin decirme nada y años después me pide ayuda yo pues no le haría mucho caso la verdad pero bueno al ser paramédico supongo que le nace ayudar a los demás y dado que quiera John como si fuera su hijo es entendible que la ayude aún así es muy irresponsable acercarse a la escena del crimen final sabiendo lo peligroso que puede ser un Terminator y respecto a Andy creo que Sarah se demoró demasiado en decidir contarle la verdad se veía como un buen tipo y dado que tienen a Cameron sería muy fácil convencerlo lastimosamente lo matan antes de tiempo cuando podrían haberle dado una muerte honorable sacrificándose para compensar los errores de su yo de futuro aunque eso ya lo vimos con Dyson así que no sé pongo que su muerte nos deja en claro que no hay guerra sin víctimas inocentes o algo así diría un científico mamador Clomarty es el gran villano de la temporada pero no se siente así digo aparece al principio y va cogiendo fuerza con el tiempo pero al final no termina por hacer nada realmente uno de los mayores fallos de esta temporada es que al final es algo anticlimático el problema final que envuelve a los protagonistas no tiene nada que ver con los Terminators y si bien esto puede ser interesante ya que significa que los Terminators no son la única amenaza no me termine de convencer pero bueno por cuestiones de censura no pudieron mostrar la masacre de los agentes de SWAT y es que desde la primera película sabemos que los Terminators son imparables ya vimos al T-800 acabar con toda una comisaría sabemos que Cromarty es una gran amenaza lo único que pido es que lo veamos en acción tengo sentimientos encontrados con Cameron en el primer episodio descubrimos que puede actuar como una humana normal fijiendo muy bien ante John pero después de eso actúa demasiado como un robot y eso podría llamar la atención poniendo en peligro su misión tiene todas estas particularidades que le dan profundidad a su personaje como el hecho de que constantemente quiere aprender cosas sobre los humanos o que parece que los comentarios siguientes de Derek si que le afectan pero el detalle más interesante es que continúe practicando ballet luego de que ya no era necesario todo este tema de los Terminators aprendiendo y ganando sentimientos humanos ya lo hemos visto en Terminators 2 y creo que podrían haberlo explotado más a fondo pero bueno existen los suficientes detalles como para que aún se pueda ahondar más en su humanización o al menos en la evidente cercanía que tiene con John que todos sabemos que aquí hay un romance fijo John hay momentos en que su rebeldía adolescente me pone muy nervioso yo entiendo que quiere vivir su vida y que no quiere estar listo para liderar la resistencia es un peso muy grande que cargar pero llega a un punto en que has visto varios Terminators y sabes lo peligrosos que son que ya es hora de aceptar que quizás no se puede cambiar el futuro y debería estar listo para ese mundo posapocalíptico aún así me gusta que intente ser un adolescente normal y que incluso se medio ligue a Cherry espero que en la segunda temporada podamos ver a John Connor del futuro aunque complica un poco las cosas narrarlo por eso cuando me refiero a John Connor del presente solamente le llamo John y cuando hablo del futuro digo John Connor creo que es una buena forma de diferenciarlos y finalmente tenemos a Sarah la actriz lo hace bastante bien mucho mejor que la de Genesis ya que esa por momentos se siente demasiado sobreactuado pero me estoy adelantando creo que al menos al principio debería haberse relajado con el tema de los Terminators ya que bueno hasta donde ella tenía entendido habían detenido el día del juicio sin embargo un sueño es la que le hace huir y casualmente también fue un sueño lo que inspiró a Andy a crear el turco ¿será que de alguna forma está recibiendo mensajes del futuro? como se en la película Prince of Darkness sería interesante aunque si eso llega a ser verdad yo nunca volvería a dormir tranquilo porque entonces ¿cómo diferencias un mensaje del futuro de una simple pesadilla? con todo esto dicho creo que es una buena serie que si bien flaquea por momentos en general es interesante y sobre todo es mucho mejor material audiovisual que Terminator 3 ahora sí hablemos de la paradoja temporal desde ya les voy avisando que solo me voy a basar en lo que dicen en la primera temporada y lo tenemos muy jodido porque hay muchos errores de continuidad por lo que primero aclararemos un par de cosas cuando una nueva línea temporal surge de otra debido a un viaje en el tiempo esa línea temporal comienza a partir de ahí o sea si alguien tratase de viajar más atrás en el tiempo que ese punto terminaría en la primera línea temporal y generaría una nueva línea a partir de ese punto tengamos eso en cuenta y también hay que tener en cuenta que a veces dos líneas temporales quedan conectadas pensemos en Dragon Ball cuando Trox viajó en el tiempo creó una nueva línea pero solamente la primera vez desde ese punto cada vez que viajó en el tiempo regresaba a esa nueva línea no creaba una nueva cada vez que viajaba ¿quedan conectadas? pues un poco porque sí porque así lo quiere el guión pero bueno ya otro día hablaré de las líneas temporales de Dragon Ball que si no me equivoco son seis una cosita más dejemos de lado todo el tema de Terminator 3 por el momento para que no se vea muy desordenado todo esto bien ahora sí comencemos todo comienza aquí con la destrucción de las oficinas de Cyberdyne esto crea una nueva línea de tiempo en el que el día del juicio ocurre el 21 de abril de 2011 en esta línea Skynet es creada en base al turco por lo que sería una nueva Skynet John Connor con los conocimientos sobre los dos viajes temporales y sabiendo que los Terminators pueden ser reprogramados basa todo su plan en crear un pequeño ejército de ellos y desde un inicio comienza a buscar la ubicación de la máquina del tiempo por cuestiones de paradojas y demás cosas para el 2027 ya está lista y es en ese año en que envía a Kyle Reese al pasado pero no solo eso sino que su plan va mucho más allá por lo que antes de enviar a Kyle envía a una o más personas atrás en el tiempo para crear las partes del arma que usa Sarah en el primer episodio los envía mucho más atrás en el tiempo probablemente al año 1963 creando así la línea temporal en la que transcurra esa serie debido a este cambio las cosas pasan un poco diferentes Kyle Reese llega a esta línea temporal en 1984 sí pero la línea ha cambiado bastante por lo que los eventos de Terminator 2 ocurren dos años después y no ocurren exactamente igual John sabe que Cyberdyne era quien creaba originalmente a Skynet y para evitar arruinar esa nueva línea de tiempo envía al techo cientos con la misión de destruirla asegurando así que las cosas vayan como él quería pero ¿cómo es posible que el Terminator original terminase en dicha línea temporal si es enviado antes que el ingeniero? bueno cosas de paradojas aunque ese Terminator es enviado antes que el ingeniero el ingeniero llega primero ya que es enviado más atrás en el tiempo imaginemos que en una carrera con tu mejor amigo él sale corriendo primero pero cuando tú sales vas en bicicleta vas a llegar antes y eso es más o menos lo que pasa aquí por esto es que a Sarah no le sorprende que Cameron sea de 2027 porque Kyle Reese que ella conoció le dijo que venía de ese año en resumen en esta nueva línea temporal los eventos de Terminator 1 y 2 ocurrieron pero un poco diferentes y como ambas líneas temporales están conectadas los terminators que Skyndall envíe al pasado terminan ahí creo que con todo esto y descontando por el momento las líneas temporales de Terminator 3 las cosas quedan más o menos así esperemos que la segunda temporada no complique demasiado las cosas pero si es igual de corta que esta no creo que haya problemas la temporada 2 tiene 22 episodios ¿qué? 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 ¿pero qué hablas? ¿es más larga que una temporada de The Walking Dead? me voy a morir haciendo esto así que chicos entiendan que me tomaré unas pequeñas vacaciones no no voy a dejar de subir videos pero los siguientes durarán menos porque aparte de esto tengo que probar el video de The Walking Dead la temporada 2 de La Escrónica de Sarah Connor llegará el 28 de julio una semana después del video de la temporada 5 de The Walking Dead yo sé que no mucha gente verá el siguiente video de esta serie pero por el momento me ha gustado y la verdad quiero abarcar todo el audiovisual de Terminator se viene un mes un tanto complicado gente sin nada más cargar yo soy Pepino y nos vemos en la siguiente bye bye yo podría haber sido cantante si no fuera por la voz yo podría haber sido cantante sí señor sí señor no fuera conclude Gracias.